Para todas las mamitas del mundo, en especial para mi madre, con mucho cariño esta canción de Denise de Calaf, Señora, Señora. Espero que la disfrutes y que la cantes no sólo con la garganta o con la mente, sino con el corazón. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abrir, a ti mi fiel querubí, a ti te dedico mis versos, mi amor, mis historias, a ti y mi respeto, Señora, Señora, Señora. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga constante. Su nombre es mi madre, tu nombre es un nombre común, como las margaritas. siempre, siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga constante. su nombre es mi madre, tu nombre es un nombre común, como las margaritas. siempre, siempre, siempre presente tu nombre y tu amor en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga constante. su nombre es mi madre, a ti te dedico mis versos, mi amor, mis historias, a ti mi respeto, Señora, Señora, Señora. y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga constante. su nombre es mi madre. Pues con mucho cariño para todas esas madres, entronas, valientes, decididas y que luchan por sus hijos. Que Dios les bendiga, cuídense mucho. Y no se olviden de compartir. Hasta luego.